Tres ciudades europeas se convertirán en ciudades inteligentes gracias al proyecto Smart City. En él participan las ciudades de Turku en Finlandia, Utrecht en Holanda y la de Alcoy. En el marco de esta iniciativa, los socios del proyecto Carpe Essence están trabajando en el desarrollo de una titulación conjunta sobre la sostenibilidad de las Smart Cities. El proyecto Essence lo que trata es de desarrollar un poco la forma de trabajar con las ciudades sostenibles del futuro, las Smart Sustainable Cities, y coordinar de forma unida dentro de todos los socios europeos cuáles son las perspectivas, trabajando junto con los ayuntamientos, y llegar a crear un material incluso docente, un curso básico, para que ayude a la implementación de este futuro de las ciudades sostenibles. Los socios del proyecto, coordinado por la Hot School Utrecht, se han reunido durante toda esta semana en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. Ha sido una experiencia muy interesante que nos va a permitir, por lo tanto, avanzar en el diseño de estas futuras titulaciones conjuntas, en un tema de total actualidad y muy de la mano de los ayuntamientos, y que por lo tanto consideramos que puede ser un hito para futuras cuestiones, precisamente de acercarse a las necesidades desde el punto de vista conjunto e interdisciplinar de las universidades. En el proyecto ESSENS, Soluciones Sostenibles Europeas para Entornos Existentes y Nuevas Ciudades, participan las universidades de Hot School Utrecht, Manchester Metropolitan University, HAU Hamburg, Turku University of Applied Sciences, y la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!